Muy buenos días, familia Torrefuerte, muy buenos días, amigos, todos los que se conectan a este tiempo con Dios, a este tiempo de reflexión que llamamos Palabra de Esperanza, bienvenidos, bienvenidos. Les doy la bienvenida aquí a la sala de mi casa, que es su casa también. Vamos a tener un tiempo maravilloso en el que yo estoy seguro que Dios nos va a hablar y vamos a poder disfrutar, pues, este tiempo de comunión, aunque no podemos vernos, yo estoy seguro que podemos sentirnos. Así que qué alegría poder estar ya juntos un día más que Dios nos permite despertar, ver la luz del sol, respirar y pues qué alegría poderles saludar a todos los que ya están aquí con nosotros. Es un día para dar gracias al Señor y sin duda hay sin fin de razones por las cuales podemos agradecer a nuestro Dios. Así que si alguien quiere compartir qué, qué, por qué podemos dar gracias al Señor, pues compártanlo aquí, vamos a estarlo leyendo más adelante. ¿Alguna razón por qué podemos dar gracias al Señor en este nuevo día? Bueno, pues vamos a comenzar. Antes quisiera agradecer de verdad infinitamente a todos los que pues han mostrado su cariño, su estima, su amor hacia su servidor, hacia mi familia, con algún mensaje, con algún mensaje, con llamadas, con por ahí mensajitos en Facebook, nos han enviado algunos regalos, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, familia, no tengo palabras para agradecerle. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pues ahí vamos mejor. Gracias a Dios. Ahí vamos ya. Estoy orando al Señor para que primeramente su voluntad pueda ya integrarme la próxima semana y estar ya con ustedes. Bueno, pues vamos a empezar este tiempo. Así que voy a pedirles a todos que busquen en su Biblia, si la tienen ahí a la mano, en el libro de Lucas, el capítulo 6. Capítulo 6 de Lucas. Y vamos a dar lectura a los 11 primeros versículos. Así que si ya lo tienen, síganme con su vista, por favor. Dice así el versículo 1. Aconteció en un día de reposo que pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían, restregándolas con las manos. Y algunos de los fariseos les dijeron, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Vamos a hacer una pausa hasta aquí. Bien, una de las leyes humanitarias que podemos encontrar en el libro de Deuteronomio nos dice que se le permitía a una persona pobre cosechar con sus manos en los campos de siembra de cualquier otra persona. Siempre y cuando fueran nada más con sus manos, no se les permitía usar la hoz, tampoco se les permitía llevar en su canasto o en su bolso. Así que los discípulos no estaban haciendo nada malo. No era considerado un robo lo que lo que estaban haciendo. El problema aquí es que lo estaban haciendo en día de reposo. Y los rabinos habían hecho una lista interminable de cosas que no se debían de hacer en día sábado, es decir, en el día de reposo. No se debía cosechar, no se debía preparar alimento. Bueno, prácticamente no se podía, no se debía hacer nada. Por eso la pregunta de los fariseos, la pregunta es, ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en los días de reposo? Ahora, yo también me pregunto algo. ¿De dónde salieron estos hombres? Nos dice que los discípulos estaban tomando las semillas del trigo para comerlas y de repente salen estos hombres. Bueno, yo digo, ¿en dónde estaban escondidos? Estaban ahí atrás de la miez, atrás de las espigas. Estaban en la milpa del de enfrente, nada más esperando a ver cómo en algún momento atacar a Jesús y a los discípulos. ¿Dónde estaban? Parece ser que solamente estaban ahí acechándose sigilosamente, esperando un momento. Y este era el momento que ellos consideraron pertinente para cuestionar y para atacar a Jesús y a los discípulos. Pero Jesús les responde de una manera impresionante. Dice así el versículo 3. Respondiendo Jesús, les dijo, ¿ni aún esto habéis leído? Ojo con esta primera parte de la respuesta de Jesús. ¿Ni aún esto habéis leído? ¡Wow! Ahora es Jesús quien les cuestiona. Y cuando les dice no han leído, les está diciendo, ¿quién no han entendido, no han leído en la escritura y no han entendido lo que en realidad significa lo que está escrito? Y continúa diciendo, lo que hizo David cuando tuvo hambre él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer, sino sólo a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Bien, bien, ¿qué nos quiere decir Jesús? ¿Quién nos está enseñando con esto? Número uno, lo primero que Jesús está diciendo es que nuestro parámetro es la palabra de Dios. Es a lo primero que Jesús recurre para responderles. Cita un ejemplo del Antiguo Testamento. Así que la palabra de Dios es nuestro parámetro. Por lo tanto, por lo tanto, tenemos que leerla. He escuchado personas que dicen, es que la Biblia dice, ¿dónde dice? Si nosotros les preguntamos, bueno, ¿y dónde dice? No nos pueden dar respuesta. ¿Por qué? Porque quizá lo escuchamos de alguien que dijo que la Biblia dice tal o cual cosa. Y nosotros lo aseguramos también sin haberlo leído previamente, sin estar seguros de que efectivamente la Biblia dice eso. Número tres, en ocasiones citamos alguna porción de la palabra, dando una interpretación incorrecta. Y familia, tenemos no sólo que leer, sino entender lo que dice la palabra. Tenemos que pedir la ayuda del Espíritu Santo y no caer tampoco en lo que habían hecho estos hombres, que agregaban cosas a la palabra, ya tenían una lista de cosas que ellos habían agregado a la ley. Tristemente, algunos creyentes van por la vida escondidos tras las espigas de trigo, esperando a ver quién falla en algo según su parecer, según nuestro criterio. Están con una actitud solamente fijándose quién hace algo que no va de acuerdo con sus prácticas, con sus costumbres, con sus convicciones, y están ahí listos para juzgar, para cuestionar. Pero lo que Jesús estaba diciendo es que la necesidad humana es lo más importante, más importante que cualquier tradición, que cualquier ritual religioso, que cualquier convicción. Y repito, el parámetro que Jesús marcó fue la misma palabra de Dios. ¿En qué momento pasamos de ser personas que en lugar de amar, condenamos a otros? Es que dijo eso, es que cómo lo dijo, es que cómo se viste, es que eso no va, es que eso es incorrecto. Bueno, Jesús pide que mostremos amor y misericordia antes de juicio, antes de religión. Debemos entender y comprender que no todos los que asistimos a la iglesia, por ejemplo, tenemos la misma madurez, tenemos que reconocer que no todos los creyentes tendrán las mismas convicciones que yo y que otros harán cosas que simplemente quizá no van con mi forma de ser, con mi forma de pensar, con las prácticas que a mí me gustan, pero no necesariamente, ojo, no necesariamente significa que bíblicamente estén mal. Yo sé que esto nos cuesta a algunos de nosotros y yo soy el primero en reconocer que en algún momento lo he hecho, que en algún momento he fallado en esto, pero miren la enseñanza de Jesús y repito, no estoy diciendo, tengo que decir esto y repetirlo muchas veces, no estoy diciendo que vamos a pasar por alto el pecado de otros y que no vamos a, con amor, cuando alguien está fallando a mostrarle su error, con amor a hacer observaciones, confrontar con la palabra, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que no puedo anteponer lo que yo creo, lo que yo siento, lo que creo que está bien, en lo que me he formado con la tradición de la familia, con las costumbres, no puedo anteponer eso, con lo que dice en realidad la palabra de Dios. Y fíjense lo que dice el versículo 5. En pocas palabras, Jesús les dijo, yo soy el Señor del día de reposo y si yo no me ofendo, por qué se ofenden ustedes, es lo que Jesús les está diciendo. Si Dios no se ofende con las maneras y formas de otros, repito, de cosas que están dentro de sus parámetros, porque Dios no se puede contradecir, ¿estamos de acuerdo? Pero si Dios no se ofende, ¿por qué habríamos de ofendernos nosotros? ¡Ay, qué tremendo esto! Bueno, vamos a leer lo que sigue, versículo 6. Dice así. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca levántate y ponte en medio y él levantándose se puso en pie. Entonces Jesús le dijo Os preguntaré una cosa ¿Es lícito en día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor dijo al hombre Extiende tu mano y él lo hizo así y su mano fue restaurada y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús ¿Qué significa el día de reposo para los hijos de Dios? Definitivamente necesitamos tener un día para descansar un día donde podamos desconectarnos de la rutina de todo lo pesado de cada día del estrés del trabajo el cuerpo necesita recobrar energías claro que sí sin embargo no es un día para no hacer absolutamente nada el día de reposo es ese día en el que juntos con nuestros hermanos en la fe recibimos la palabra de Dios en el que juntos alabamos y adoramos en un mismo espíritu es un día en el que nuestro espíritu en el que todo nuestro ser se recarga recibimos vida el día de reposo se produce por la fe en el hijo de Dios atención con esto esto es este es el sentido que tiene para nosotros los hijos de Dios el día de reposo el día de reposo viene después de 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 haber puesto nuestra fe en el hijo de Dios el día de reposo se se produce después de haber recibido la salvación aquel que ha recibido la salvación la salvación puede finalmente descansar en Jesús su salvador el que está en Cristo descansa en él en el todopoderoso aún cuando atraviesa enfermedad cuando haya desempleo cuando vengan burlas cuando atravesemos por injusticias cuando se sufren las consecuencias de este mundo caído el día de reposo llega para aquel que 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 descansen los atributos de su creador wow que que hermosa la palabra del señor que hermoso este tiempo de reflexión juntos y bueno veo que están escribiendo y que están comentando por qué podemos dar gracias en esta mañana así que si no han escrito o no han compartido algo pueden hacerlo antes de orar yo quiero leer lo que ustedes han compartido respecto a esto y poderlo incluir en la oración bueno pues damos gracias a Dios que dice por aquí damos gracias a Dios por su palabra nos dice a la güerita güerita oigan que increíble trabajo ha estado haciendo vale vale gracias por tu servicio a Dios por tu corazón de servidora nos comparte gracias a Dios por su palabra muy bien lo incluimos en la oración Maribel Jiménez muy bien gracias Maribel Jiménez gracias por sus palabras si Susana Rodríguez gracias a Dios ya estamos mejor amigo Alex que gusto leerte un abrazo también para ti mi queridísimo Alex a ver qué día nos vemos muy buenos días gracias por este mensaje gracias a Dios María de la Luz Tenorio qué más por ahí ay Martita Martita qué gusto leerte sí gracias a Dios estamos mejor gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas Martita un abrazo para ti para mi amigo Caleb para tus chicos gracias mi hermana Patricia González gracias por sus palabras por todos los que escriben quién más quién más dice por aquí ay perdón si me salto algunos comentarios pero al final los contestamos Silvia Álvarez muy buenos días mi hermana Rosy Goitia muy buen día pastor mi hermana Rosy como siempre un gusto saludarle mira Marellano muy buenos días María Sara González muchísimas gracias igualmente bendiciones María Sara a ver por aquí nuestra hermana Xochitl nos dice la creación de Dios es hermosa damos gracias entonces a Dios por la creación así es por la promesa dice Georgina Martínez aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo muy bien lo agregamos a nuestra oración final Eva Salazar bendiciones también Alejandra Alonso Ale así es gracias a Dios gracias por tus mensajes también Gerardo mi querido Gerardo pues muchas gracias Gerardo ahí vamos ahí vamos con la ayuda de nuestro Dios mi hermana Pati Bo dice por la hermosa luna que se veía en la noche ayer que salió del culto por la salud y por el trabajo bueno pues hasta ahí por cuestión de tiempo dejo la lectura de los comentarios al final ya saben los leemos y los contestamos vamos a orar familia para terminar este tiempo Señor te damos tantas gracias y hay tantos motivos por los cuales exaltar tu nombre y agradecerte Señor el primero de ellos es por la vida por la vida que nos has dado Señor damos gracias también por tu palabra porque es nuestra guía es nuestra luz en este en el paso por esta tierra y Señor agradecemos porque nos permites leerla porque tú mismo nos ayudas a entenderla Señor Padre damos gracias también por la creación por tu hermosa creación Señor reconocemos que tú la hiciste es por ti y para ti y Señor nosotros somos parte de ella Señor por la luna por los astros Señor por el sol Padre porque tu promesa sea se cumple cada día y porque tú estás con nosotros en cada día Señor en cada momento gracias por cada uno de los hermanos de la familia que somos en ti y que estamos aquí reunidos en un mismo sentir buscándote Señor gracias Padre por todo lo que haces Señor pedimos que tú nos guíes Señor en las actividades que tenemos en este día y Señor en todo lo que estaremos haciendo en la semana y Padre ponemos en tus manos la vida de cada uno de los que estamos aquí Padre si hay alguien por aquí enfermo ya sea de COVID de cualquier otra enfermedad cualquier otra dolencia Padre tú eres el Dios todopoderoso que sana Señor que sana cualquier enfermedad cualquier mal te pedimos Señor te rogamos que tú obres en la vida de tus hijos y que tú sanes y que tú devuelvas Señor una total sanidad Padre para cada para cada persona en el nombre de Cristo Jesús Padre lo pedimos y te damos gracias Amén familia Dios les bendiga más tardecito estaré respondiendo los mensajes y leyendo vi que algunos otros comentaron por ahí gracias gracias a todos familia y estamos en contacto esperamos vernos muy pronto Dios les bendiga familia Dios les bendiga Dios les bendiga Gracias.